Tras el asesinato el viernes en Durango del médico pasante Erick David Andrade, cuando se encontraba atendiendo a dos hombres en el Hospital Integral Regional del Salto, en Pueblo Nuevo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo hoy en Palacio Nacional que es una situación muy lamentable, pero que el servicio social es un proceso que no se puede suspender. Un evento triste, un evento que no debe repetirse, una situación lamentable, como todos los fallecimientos y más en condiciones de violencia. Los pasantes son los jóvenes que tienen que terminar su aprendizaje precisamente con prácticas, con presencia social. Esto es, por lo tanto, una necesidad académica que en principio no se puede cancelar. No es oportuno, no es aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. Pero, sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad.